¿Qué es el idioma? ¿Puedes decir lo que está pasando ahorita en MDF? Sí, aquí. Aquí es un curso de manejo. Un curso de manejo. ¿Está gratis el curso de manejo? Sí, es gratis. Por parte de Itálica. ¿Itálica? Puedes pasar si eres principiante. Me enseñamos allá desde cero. ¿Cuántas veces le dan chances de dar vueltas aquí? Les damos un curso para que sepan manejar la moto. O sea, que se vayan con la experiencia de manejar la moto. ¿Ahora sí? Pueden ser un poco más, pueden ser un poco menos. Si ya saben, les damos salud juntos que los que vemos están fallando. Y se van. ¿Y este curso es semanal aquí? ¿O cada vez en cuando? No. ¿Cuando Dios quiere? No. En las redes sociales. Es donde estaré. En donde vamos a estar. Ahí publicamos. A ver si estamos aquí. En Altexapán. En todas las delegaciones. Hasta fuera del distrito. Así es donde nos llaman. Ahí vamos. Ahora bien. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Sue. Diego. Por ahí no tengo tu promesa para poner esto en YouTube. Sí. Ojalá. ¿No hay otra cosa que te puedes decir al mundo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Otra información? ¿Datos? Que vengan al curso. ¿Al curso? ¿Dónde estamos ahorita? Ahorita estamos en el Soria de Santa Lucía. ¿En Díafe, verdad? En el Distrito Federal. En el Distrito Federal. Ok. Muchísimas gracias, compañero. Y me voy a traer mi foto contigo. Es Diego. Yo me llamo Joe Juki.